Vamos a ver por qué se produce el lago secovalente antes de nada El lago secovalente dijo que era que se compartían los electrones ¿Por qué se comparten? Se suele dar entre no metales y los no metales atraen con más fuerza los electrones Los no metales son los que están aquí De aquí para arriba ¿Por qué atraen con más fuerza los electrones? Bueno, pues cuanto más arriba te va, los electrones de la última capa están más cerca del núcleo Entonces el núcleo los atrae con más fuerza Y cuanto más a la derecha te vaya, el núcleo va a tener más protones Tener más protones va a atraer con más fuerza los electrones del último nivel Entonces cuanto más para acá esté un átomo, más electronegativo va a ser Esto es la electronegatividad Que al final es la fuerza Con la que el núcleo Atrae A los electrones Del par compartido En general los electrones, pero vamos Cuando se comparte es cuando se ve Entonces se suele dar entre no metales que los atraen con mucha fuerza Si un metal y un no metal, el metal los expulsa Y el no metal los atrae y se forma un enlace iónico Pero si los dos son no metales Los dos los atraen con la misma fuerza Y entonces se quedan en medio los electrones compartidos Por ejemplo El cloro Tú el cloro nunca te lo vas a encontrar solo En la naturaleza Jamás ¿Por qué? Porque el cloro tiene 7 electrones en la última capa Si se acerca otro cloro que también tiene 7 electrones en la última capa ¿Qué hace? Lo que hace es unirse Se comparte ¿Vale? Entonces al compartirse Este tiene 8 y este tiene 8 ¿Dónde se quedan los electrones compartidos? Esto es una representación El diagrama de Lewis se queda así Pero realmente ¿Dónde se quedan los compartidos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pues se quedan aquí en medio ¿Por qué? Porque los dos átomos de cloro Atraen al par compartido con la misma fuerza Esto tiene el mismo número de protones que esto Entonces Como lo atraen con la misma fuerza Se caen en medio Ahora, esto ya lo vimos El ácido clorhídrico Clorhídrico Cuya fórmula es HCl Tú dices Vale, el cloro tiene 7 ¿Vale? Y el hidrógeno tiene 1 El hidrógeno es especial ¿Vale? El hidrógeno no necesita O sea la última capa Con 2 que tenga Le vale Entonces con que comparta este y este Ya están los dos felices y contentos Pero Aquí no ocurre como aquí Si los dos electrones No están en medio ¿Para dónde se van a correr los dos electrones? Pues los dos electrones van a estar aquí cerquita Y el hidrógeno va a estar fuera Bastante lejos ¿Por qué? Porque el cloro es más electronegativo ¿Vale? Y atrae Con más fuerza Fuerza A los electrones compartidos ¿Vale? Entonces Esto se llama Que la molécula está Polarizada Polarizada quiere decir Que los electrones están más por un lado Que para el otro Aquí no Esta es No Esta se llama Enlace Covalente puro O Apolar No tiene polaridad Mientras que este está polarizado ¿Por qué? Porque el cloro tiene más protones Y atrae con más fuerza Eléctrico en el núcleo Este es un protón Y el cloro son 17 ¿No? Entonces claro No, atrae con más fuerza O sea, los pares compartidos están aquí Otra molécula que está polarizada El agua El agua está polarizada ¿Por qué? Porque el oxígeno Tiene más protones que el hidrógeno El hidrógeno es que el pobrecito Con un protón nada más Poco tiene que hacer Entonces siempre que hay Un Agua Los electrones compartidos están aquí más cerca ¿Vale? Y entonces Esto tiene una carga negativa Que se representa de un neta griega No sé cuál es Pero Más o menos una cosa así Negativa y positiva ¿Vale? Siempre se representa el agua No hay cosas así ¿Vale? Más enlaces Hay más Hay enlace simple No polar Hay enlace polar Pero hay enlace doble Y triple Allá arriba del toallí A la derecha ¿Vale? Pero vamos Una cosa mala Madre mía ¿Y no, Elia? No, Elia No, Elia ¿Cuál? Bien Mañana Ya le he dicho Que va de lleno Ya se está tomando De antihistamínico Así pasa Que ha dormido Redoría la cabeza Esta mañana Y todo De tanto Es que ya lleva Muy bien Bueno Más enlaces ¿Porro? ¿Te parece fácil O te parece difícil Esto es Estoy chupado Y además tiene lógica Tiene sentido A mí me gusta La química Es que mola Estuve en el parque La ciencia de Valencia En navidad La tía En media hora Me hizo unas cosas Flipamos Múltiples El oxígeno O2 Porque es múltiple Tú fíjate El oxígeno Como es Que tiene 6 La otra Cuando son 2 cloros Es una molécula pura O Apolar 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 Están los 2 polares Y los otros Que son apolares Vale Entonces hemos dado La polarizada La polar Y ahora La no polar La neutra La no polar La polar Y ahora vamos a ver La múltiple La no polar ¿Cuál es la polarizada? Es que estoy pensando Un chiste Luego lo voy a poner Esta Esta es también no polar ¿No polar? ¿Por qué? Aquí Lo que interesa Es que se unten dos Uno Y dos Dos enlaces Un enlace múltiple Enlace doble Si es pura Es no polar ¿Por qué? Porque los dos átomos Son iguales ¿Pero entonces Igual en el cloro? Si pero es doble Hay dos enlaces El cloro tiene Un enlace nada más No yo digo En este ejemplo Que he puesto yo del cloro Pero te he puesto Un enlace nada más En el cloro Y ya Y el ocieno Tiene dos enlaces Tiene que compartir Dos electrones Uno Dos Tres Cuatro Cinco Se tiene compartido Ceno se representa así Va de dos en dos Múltiple Un enlace múltiple Polar Esta es apolar también Pero no siempre Múltiple Que hay dos enlaces Vale Ya está Y el nitrógeno También El nitrógeno Que tú estás respirando Ahora mismo Aunque tú no te enteres Pues estás metiéndote Entre pecho y espalda ¿Cuántos? ¿Trillones? ¿Cuatrillones? Yo creo que son cientos de cuatrillones Una vez así El nitrógeno tiene cinco ¿Por qué te está metiendo Entre pecho y espalda? Cuatrillones De De esto De moléculas de N2 Que tienen su enlacito Triple ¿Por qué triple? Porque tienen cinco Entonces si comparten tres Tienen cinco Seis, siete, ocho Y esto también tiene ocho Y ya salí como una perdí ¿Vale? Vale Y ya salí como una perdida 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 Y queda uno nomás Fíjate que estos enlaces son apolares ¿Por qué? Porque los dos átomos son iguales Los dos van a tener con la misma fuerza Los electrones compartidos Pero bueno, el nitrógeno también es múltiple Y ya está Múltiple Porque tiene tres enlaces Y tanto el de los hígonos como el de nitrógeno Aparte de múltiples A colar Porque son los dos iguales Ahora es cuando lo vas a flipar Enlace Covalente dativo ¿Eso qué es? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Dativo Dativo Vamos a ver NaC4+, ¿Eso qué es? Nitrógeno tiene cinco Entonces, pateneoso Claro, tú le dices ¿Vale? Pateneoso le va a estar con tres hidrógenos Tres hidrógenos ¿Sí o no? Tú dices Tres hidrógenos Uno, dos y tres Tienes tres enlaces ¿Y el cuarto qué? Tiene que tener una carga positiva Pues bueno Voy a poner esto aquí Pues el cuarto es Y yo los dos y los compartimos Y nitrógeno se porta bien Ya te digo Esto no creo que te lo pregunten Pero bueno Hay que saberlo Y el ejemplo que ponen siempre Es el NaC4+, Así que en el examen Si te preguntan ¿Qué tipo de enlace tiene NaC4+, No te van a poner otro Enlace covalente dativo ¿Qué pasa? ¿Que es muy bueno en nitrógeno? Así es la vida Así Si no No La regla es que yo doy cuando Ojalá todo el mundo fuera con nitrógeno Me sobra te lo doy Lo compartimos A mí me gusta Bueno Este es un negocito Un negocito